...de la aprobación por esa aprobación para el periodo 2017-2021. Nuevamente damos la bienvenida a la doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Ferragos Sáenz. ¡Aplausos! 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 quien este día me acompaña y a quien agradezco los valores con los que me educó y porque me enseñó a trabajar, de la que ya he dicho antes, considero es la mejor forma, el ejemplo. Gracias, madre, siempre, por tanto. Agradezco a nuestra rectora la distinción que hace a mi trabajo y a mi persona representada hoy en este nombramiento como vicerector de la región orizada Córdoba para el periodo 2017-2021, el cual asumo emocionado, conmovido y con la misma responsabilidad, compromiso y entusiasmo con los que he colaborado en cada uno de los espacios universitarios donde he tenido la oportunidad de desarrollarlo. Hace 14 años ingresé a nuestra universidad cubriendo un interinato de técnico académico en la Facultad de Ciencias Químicas como responsable del área de cómbuto y casi a la par, el área de formación básica general me permitió iniciar mi experiencia como profesor de asignatura de computación básica en las facultades de Contaduría y Administración, Ciencias Químicas y el Sistema de Enseñanza Abierta. Fue también en esos años que tuve la oportunidad y fortuna de fungir por primera vez como tutor académico. Gracias a quienes en estas etapas fueron mis jefes inmediatos y, por supuesto, a mis compañeros por su valioso apoyo. Con el respaldo de la doctora Beatriz Rodríguez Villafuerte, fuimos la doctora Elena Rustrián Portilla y la licenciada Sagnité Valera Velasco y quien hace uso de la voz, quien iniciamos la coordinación regional de posgrado en 2010, donde además de iniciar como docente en dicho nivel, aprendí a trabajar al ritmo que nuestra universidad requiere y aún más importante, siempre brindando soluciones factibles y oportunas. Gracias a ambas por cuatro valiosos años juntos. En 2013, inicio el primero de dos años como coordinador de la Academia Regional de Computación Básica y llego a la Facultad de Contaduría y Administración como profesor de tiempo completo. Para finales de 2014, integrarme al cuerpo directivo como coordinador de las licenciaturas en Administración y Gestión y Dirección de Negocios. Muchas gracias, maestra Andrea Francisco Ortiz Muñoz, por darme la oportunidad de vivir una de las mejores experiencias de mi vida laboral y personal. Quiero hacer un agradecimiento especial a la doctora Beatriz Rodríguez Villafuerte, a la que conocí en 2009 durante la organización del primer foro universitario, el cual se llamó Construyendo Juntos Nuestro Futuro. Y de verdad que lo hicimos. Gracias, Betty, por ser siempre promotora de mi trabajo, por tu confianza y por tu cariño. Gracias por permitirme ocupar la Secretaría Académica Regional con el respaldo de la doctora Sara Ladrón de Guevara, cargo que por casi dos años ha representado aprendizaje, experiencia y sobre todo la oportunidad de trabajar colaborando con y para toda la región. Gracias a todas y todos con quienes he colaborado en los últimos dos años, pues hoy no comienzo de cero. Gracias a mi equipo en Secretaría Académica Regional, al de la Secretaría de Administración y Finanzas Regional, al de la Vicerrectoría en general. Gracias facultades, centros de idiomas, Universidad Paracruzada Intercultural, sede Grandes Montañas, Sistema de Enseñanza Abierta, UZBIS Taxovitlán, Centro Universitario para las Artes, la Ciencia y la Cultura, Centros de Entrenamiento y Educación Especial, Casa UB a Tlahuilco, Brigadas Universitarias, Coordinaciones Regionales, Enlaces, Fundación UB y Fondo de Empresas Universitarias. Somos un equipo fuerte y estoy convencido que podemos ser mejores. Por supuesto, gracias a mi familia por siempre estar conmigo. Gracias por estar conmigo siempre y hacerme feliz a mis maestros, tanto de licenciatura como de maestría, por su enseñanza, y a mis incondicionales compañeros de vida, amigos y personas que han estado ahí, en las buenas y en las malas. Ustedes saben quiénes son. Gracias siempre. Agradecer a todos quienes han estado, están y estarán en cada etapa y todo ámbito de nuestras vidas es indispensable. Dar gracias siempre ha representado puertas que se abren, ideas y voluntades que se suman, manos y corazones que se unen para enfrentar nuevos retos. Como dice una frase de autor anónimo que alguna vez leí, la gratitud da sentido a nuestro pasado, brinda paz a nuestro presente y crea visión para el futuro. Hoy más que nunca la Universidad Veracruzana necesita el agradecimiento de quienes conformamos su comunidad. Ya sea estudiantes, egresados, funcionarios, autoridades, personal académico, de confianza, eventual, administrativo, técnico y manual, todos tenemos mínimo una razón para agradecerle a esta noble y generosa institución. ¿Y saben cuál es la mejor manera de agradecerle? Trabajando, con respeto, honestidad, responsabilidad, compromiso, iniciativa, en fin, valores tan necesarios y que por momentos parecen desdibujarse en nuestro día a día. Continuaremos fortaleciendo la formación integral, la movilidad, la internacionalización, la innovación y el emprendimiento universitario, la función académica, la elaboración de propuestas curriculares innovadoras y factibles que atiendan las necesidades regionales y estatales, la generación y aplicación del conocimiento, las acciones de vinculación con pertinencia e impacto, la relación con nuestros egresados, el uso de la tecnología para potenciar nuestro trabajo y sus resultados, el cuidado de la salud y práctica deportiva, la difusión de la cultura y las artes, así como el desarrollo humano y sustentable, la interculturalidad, la perspectiva de género y la inclusión, teniendo siempre como base principal el respeto. Debemos estrechar la gestión académica con la administrativa, dando a cada una el valor y respeto que merecen, capacitando y siendo ejemplo para nuestro personal, trabajando en el marco de nuestra legislación y normativa, contribuyendo a su actualización y articulación, garantizando la transparencia y rendición de cuentas, procurando la seguridad de la comunidad y nuestros espacios, considerando la optimización y mantenimiento de estos últimos, y por supuesto, buscando fuentes alternas de ingreso, partiendo de los servicios que podemos ofrecer. Hoy los convoco a juntos consolidar un gran equipo regional en el que trabajemos hombro con hombro, en el que compartamos unidos los retos, los logros y las lecciones que hayamos que aprender. Un gran equipo regional con apertura a la crítica, pero no a esa crítica que solo señala y considera su verdad como absoluta, sino aquella que es objetiva e informada, y que además viene acompañada de propuestas y disposición para llevarlas a cabo. Los convoco a que todos los días pensemos y tengamos siempre presente que nuestras acciones y actitudes tienen un impacto en nuestros estudiantes, en nuestros compañeros y en nuestro entorno. Sea institucional, social, ambiental, cultural, político o económico, somos responsables de ser ejemplo de trabajo de calidad, con ética y de beneficio común. Quizá para muchos, hoy José Eduardo Martínez Canales asume el cargo de mayor responsabilidad e importancia en la región, pero ¿saben? El cargo de mayor responsabilidad e importancia de la región es el que cada uno de nosotros ocupamos. Hoy los invito a que al finalizar cada uno de nuestros días nos preguntemos ¿Qué hice hoy no solo por mí, sino por quienes me rodean? ¿Qué hice hoy que contribuyera a hacer de mi entorno un lugar mejor? ¿Qué hice hoy que haga sentir orgullosos a mi familia, a mis alumnos, a mis compañeros, a mi región, a mi estado y a mi país? ¡Hagamos de nuestro día a día un motivo de orgullo! Cada uno de nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. ¡Hagámoslo de la mejor manera! Como ya se los he estado diciendo, cuento con ustedes y ustedes cuentan conmigo. Todos somos Universidad Veracruzana, orgullosamente regionalizada Córdoba. LIS de Veracruz, Arte, Ciencia, Luz. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Estas han sido las palabras del maestro José Eduardo Martínez Canales, diseñador de la región, Forizada, Córdoba. Escucharemos ahora el mensaje que nos dirige la doctora Sara Ladrón de Guevara. ¡Gracias! Ahora digo buenas tardes. Venga, a todas y a todas ustedes, y reitero los saludos de hace un momento, y saludo muy respetuosamente al señor vicerector de la región Olisaba, Córdoba, maestro José Eduardo Martínez Canales. Muchas gracias. Quiero darle la bienvenida a un equipo de trabajo sólido, comprometido, y debo decir también, muy humano. En este equipo se encuentran aquí presentes la mayoría de sus integrantes, y señalo a quienes lo encabezan. Está sentado en el mismo presidio que usted, señor vicerector, la doctora María Magdalena Hernández Alarcón, secretaria académica, el maestro Salvador Tate Espinoso, secretario de Administración y Finanzas, está el doctor Octavio Ochoa, secretario de la rectoría, el maestro Alberto Islas Reyes, abogado general, y están sentados en primera fila los tres vicerectores de las otras tres regiones que conforman a la Universidad Veracruzano. El doctor Alfonso Pérez Morales, vice-rector de la región Veracruz-Oca del Río, el doctor José Luis Alamiz, quien es vice-rector de la región Osoa Rica-Túrspan, y el doctor Jorge Andaverde, vice-rector de la región Guachacuacos-Guinacetá. Este es el equipo al que hoy usted se entera. Muy bienvenido, le doy la bienvenida a nombre de todos los aquí presentes. Es un equipo, insisto, comprometido y comunicado. Estamos en comunicación diariamente. Los vicerectores son representantes en cada una de las regiones, y me tienen al día, el día, el pulso de lo que ocurre en la Universidad. Y tantas veces, como es posible, los acompaño físicamente en sus regiones. Pero las tecnologías también facilitan esa comunicación. Y debo decirles que es muy ágil hoy la forma como nos comunicamos en este equipo de trabajo. Y me parece que el estándar que le están marcando, tanto los vicerectores frente a usted como la vicerectora saliente, es muy alto. Y sabemos que está comprometido a cumplir las expectativas e incluso rebasarlas. Si hablaba yo hace un momento de los rostros de ayer y de los rostros de hoy, en usted estamos enconectando a los rostros del futuro, a los rostros del mañana. Son los rostros de algunos de los jóvenes aquí presentes que pronto serán los rostros de nuestros profesionistas. Y son los rostros de los que aspiran a integrarse a nuestras aulas para formarse en hombres y mujeres de bien, en una formación humanista y sólida en cada una de sus formaciones profesionales, en cada uno de los campos del conocimiento que integramos a la Universidad Veracruzano. Yo solamente quiero felicitarle, reconocerle, agradecerle el aceptar el reto que significa encabezar una región pujante y fuerte nuestra. Y quiero decirle que tuve distintas voces recomendando su actuar. Me queda claro que yo había sido testigo de su paso por la Secretaría Académica Regional y que tenía yo clara la calidad de su trabajo, pero quiero decirle que hubo muchas voces que me hablaron de usted como factible y potencial vicerector de esta región. Y fueron las voces de su región, fueron las voces que hace un momento le aplaudieron, fueron las de los que no están aquí, pero a los que este Consejo Universitario Regional representa. Y quiero decirle que los primeros en hablarme de esto fueron los consejeros alumnos. Y debo decirles que lo hicieron con enorme respeto y aprecio mucho la forma que lo hicieron. Y vinieron a hablar conmigo porque yo siempre tengo la comunicación con los consejeros alumnos y ellos saben que pueden hablar conmigo y que ellos hablan con el resto, porque yo también soy estudiante, es complicado hablar con ellos. Pero los consejeros alumnos saben que pueden hacerlo y encuentran siempre el vínculo a través de la representación, la coordinación de asuntos estudiantiles. Y en esta ocasión vinieron y me gustó mucho su mensaje porque antepusieron la legislación universitaria. Nosotros tenemos claro, dijeron, que esa es su atribución. No hubo, como ocurre en situaciones de crisis, que los estudiantes quisieran imponer sus voces, sino una recomendación pensada, valorada, y que me queda claro que venía de la eficiencia y el afecto con el que usted atiende a nuestros estudiantes, a los jóvenes que están en nuestras aulas. Y eso se gana con el trabajo cotidiano, con el día a día. Eso no se lo da un grado académico a nadie. Eso no viene en la cédula profesional. Eso no es el ingreso al ESMIE o al cuerpo académico consolidado o la reivindicación. Eso es el trato humano, personal, que vivimos en nuestras comunidades. Y que queremos reproducir en la formación de nuestros estudiantes. Y que llamamos a este eje axiológico de nuestro modelo educativo que tiene que ver con los valores. Y que me queda claro que son valores familiares de una familia universitaria, ya por más de una generación. Y que hoy ve culminados sus esfuerzos teniendo una encomienda de tan alta jerarquía en nuestra estructura universitaria. De manera que yo doy la bienvenida a este nuevo reto. Lo sé que lo hará con esa eficiencia y con ese afecto que los estudiantes me relataron. Y que luego fue reiterado por sus jefes, por sus pares, por sus subordinados. Por todos aquellos que conformamos a la Universidad Veracruzana. Y esa primera recomendación de los estudiantes debe ser la claridad de ese esfuerzo para y con los estudiantes. Y que conforman a la Universidad Veracruzana como nuestra primera función sustantiva. La formación de nuestros jóvenes en la docencia. Con una clara cercanía a la generación del conocimiento. Con una estrecha vinculación con la sociedad. Con una apertura al acceso a los recursos culturales, patrimoniales, naturales y culturales. Que conforman a nuestro Veracruz, a nuestra región y a nuestra Universidad Veracruzana. Muchas felicidades y mucho éxito. Es así como llegamos al final de este evento. No sin ganas invitarles a participar en la recepción de los dos. Y en los medios de comunicación invitarles a pasar a la sala de cuentas. A donde se desarrollará una rural de prensa. A nombre de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias y muy buenas tardes.